¿Los médicos te dijeron que podés empezar a entrenar ya ahora en octubre? Sí, me dijeron que en octubre empezar a entrenar, que mientras podía hacer bici, caminata. Me decías que antes salía del aire que las primeras cidas a las prácticas, que hiciste algo de bicicleta y eso, te dolía todo. Sí, el primer día fue el que más me... fui el viernes pasado. Que sentí un poco las rodillas de, claro, no tener movilidad. Por haber perdido estado físico, básicamente. No es consecuencia de la enfermedad o del tratamiento. No, consecuencia de la enfermedad no, ninguna. Son de la inactividad, cuatro meses sin hacer nada, nada, nada. Entonces va a costar un poquitito, pero ya voy sintiendo la diferencia. Van cinco días de entrenamiento y ya las rodillas no me duelen y siento los músculos un poco más duros. Yo creo que va a ir marchando todo bien y cuanto antes poder volver. Estamos viendo ahí atrás algunas fotos de tus compañeros de Danubio que se pelaron todos. ¿Cómo lo viste eso? Yo a ellos también les estoy muy agradecido a todos. Algunos quedaron bastante feos, pelados, te digo. Sí, sí. No es fácil pelarse. Claro, parece... Y ninguno se quejó. Entonces son cosas que a uno lo mueven porque se siente querido y demuestra lo que uno es para ellos. Porque hay gente grande también ahí. Hay gente, talla zombiera, por ejemplo, que un tipo de 30 y algo de años me da a Diego Perrone que ni en el plantel estaba. Ya no está mal, claro. Entonces son cosas que te mueven y como siempre lo digo, yo estoy eternamente agradecido a ellos las cosas que hicieron. Y nada, también una forma de agradecerlos es estar con ellos antes de que puedan entrenar normalmente. Estar en el día a día y ir agradeciéndoles en las prácticas, en las comidas, en cosas así porque la verdad... ¿Sos más atrevido ahora que cuando debutaste en primera? Y sí, o sea, los partidos te van dando eso, los partidos las prácticas, el conocimiento de tus compañeros. Cuando uno sube por ahí no lo conocen y es más complicado. Ahora sí, ya quiera o no, al principio ya tenía otra confianza en mí mismo. Y me sentía muy bien, la verdad, me sentía muy bien. ¿Y qué esperás? ¿Dónde te gustaría llegar al fútbol? Y ahora espero, si Dios quiere, volver a jugar, que es la meta más cercana que tengo. Y la verdad no tengo un sueño que decir, pa, quiero esto. Porque ahora la meta mía es volver a jugar, disfrutarlo como siempre lo disfruté y ahora estoy seguro que lo voy a disfrutar más. Después si viene una transferencia o lo que sea, bienvenido sea. Pero la verdad lo primero que quiero yo es tratar de volver a jugar, tratar de volver a sentirme jugador. Y nada, después se verá. ¿En dejar el fútbol no pensaste nunca en ningún momento? Nunca, nunca. Por ahí cuando estaba haciendo la quimioterapia, yo soy de ponerme metas. La primera meta era terminar el tratamiento. La segunda meta era que me dieran el alta. O sea, en cuanto a vida normal. Estuve cuatro meses, cinco, sin poder tomar un bondi, sin poder ir a un cine, sin ni poder ir a un shopping. Porque claro, con las defensas bajas... Si te bajan las defensas no puede estar donde hay mucha gente. Claro, si hay algún enfermo, una gripe para alguien es una neumonía, me dijeron. Para vos, sí, claro. Entonces, estuve, sacrificé ese tipo de cosas que tampoco era que me molestara mucho porque yo estaba mentalizado. Tenías un objetivo que era más importante. Claro. Ahora, también me imagino que esas cosas las verías antes como cosas menores, simples y las valorás de otra manera. Claro, era algo cotidiano, era algo normal. Ahora sí, quieras o no, te abre un poco la cabeza de lo que hay que disfrutar, las pequeñas cosas. Claro. Es bravo pasar estas situaciones porque te sacan cosas que vos por ahí hacés que las hacés por hacerlas. Y me decías que te ponías metas y después cuál fue la meta, volver a entrenar. La última, claro, volver a entrenar y la última meta era volver a jugar. Que a entrenar todavía no he vuelto pero estoy yendo. O sea, no estoy entrenando con el grupo pero estoy moviéndome por mi cuenta con el fisioterapeuta y el doctor siempre al lado mío. Y nada, si Dios quiera ahora en octubre poder empezar a entrenar a poquito y nada. Ahora en noviembre me tengo que hacer una tomografía y tengo que ir al oncólogo de vuelta para ver cómo venimos. Que yo creo que vamos a estar bien de bien y nada, a ver qué me dice el oncólogo en cuanto a cómo venimos. Yo creo que vamos a estar bien y si Dios quiere, la meta que tengo es para la pretemporada que viene arrancar a la pari. Y dale y dale. ¿Quién crees que te salvó de esta? ¿Crees en Dios? ¿Crees que fue la confederación que te puso el Antiope en adelante? ¿Vos mismo? Yo creo que Dios me salvó. Dios me dio la oportunidad de meterme en ese control Antiope porque es algo increíble. También estoy agradecido a Nubio porque si no tuviesen en Nubio tampoco iba a poder estar ahí. Estoy agradecido a mi familia porque si no fuese por mi familia no sé dónde estaría. O sea, yo agradecido estoy muy agradecido a todo el mundo. Pero la verdad, a esto te agradecido a Dios porque es algo que vos te ponés a pensar y de 18 jugadores me tocó a mí y a otro. ¿En qué momento? Entonces, sí, sí. Yo creo que fue obra de Dios y no es que soy muy religioso tampoco porque nunca he ido a una iglesia, por ejemplo. Pero sí sé agradecer y sé apreciar las cosas. Contra esto no se puede. Esto fue algo increíble. Y nada, agradecido nomás. Marcelo, gracias. No, gracias a ustedes. Por haber venido. Suerte en la vuelta. Esperemos que no te hagan demasiado duro en la pretemporada que te van a hacer ahora. Sí, sí, ojalá podamos volver cuanto antes y nada, volver mejor que cuando nos fuimos. Esa es la meta. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.